Por aquí traigo 20 libras de línea trenzada y después traigo un líder de monofilamento con 20 libras también. Un anzuelo para carnada al final, después un split shot, donde vamos a tirar va a ser en esta parte de la escollera. Mira amigos, esta pesca que vamos a hacer es muy ligera, lo único que estoy buscando son esas piedras, ahí se alcanza a ver, abajo del agua. Ahí abajo hay peces metidos, entonces solamente hay que ponerles por ahí cerquita el camarón. Mira amigos, casi estoy seguro que ahí abajo hay un pargo. Ahí está amigos, ¿qué les dije? Chiquitito, pero sí salió. Hay que ser muy rápido con estos pargos, porque una vez que lo ganchas, se intentan meter en las cuevas. Si se mete ahí, seguramente te va a reventar la línea. Uy, eso está mejorcito. No, está igual. Pero estaba justamente donde les dije. Bueno, sí, miren, ya está un poquito más grande. Tampoco es la gran cosa, pero sí está un poquito más grande.